Una enérgica defensa de la minería tradicional, hizo el candidato de representante por Bolívar, Elías Raad Hernández, durante una visita a San Martín de Loba, sur de Bolívar, donde planteó reformas al Código Minero para defender esta actividad y mejorar sus formas de producción para hacerlas amables con el ambiente. Mi voz se ha levantado en el Congreso de Colombia en defensa de la minería tradicional. Y no vamos a permitir, óyase bien, no vamos a permitir que las transnacionales arrasen con el pequeño negociado, libre, padre de nuestra sangre y hermano de nuestro pueblo. No vamos a permitir que las transnacionales crean que pueden llegar a explotar y a quitarle el derecho a quien ha nacido al lado de la mina y que viene tradicionalmente explotando. Un Estado serio, un Estado responsable no puede permitir eso. Y no vamos a dejar que eso ocurra. El candidato a la Cámara del Partido de la U, número 112 en la lista, señaló que será aceptado aliar a las empresas que tienen conocimientos y tecnologías, con la vocación y capacidad de trabajo de los mineros tradicionales, pero de ninguna manera permitir que sean arrasadas a favor de multinacionales. En el próximo código minero que va a debatirse, mi voz estará ahí presente para defender los intereses, las expectativas, las necesidades, las pidencias, las pidencias de la minería de derechos, del dinero tradicional, del colombiano, el colombiano es el derecho a que se le despende su ingreso de una manera linda. El pronunciamiento de Elías Rada Hernández se cumplió ante un colmado auditorio en San Martín de Loba, municipio cuyo principal actividad económica se centra en la explotación del oro, y en donde el candidato verificó con complacencia la gestión realizada como ponente de la ley 100.000 viviendas gratuitas, en donde ese municipio se construyen cerca de un centenar de esas soluciones.